¿Quieres descubrir cómo solo con esta plantilla te puedes hacer esta blusa entallada y adaptada a tu cuerpo? Ya lo están viendo, solo con esto tocando 7 puntos. Si quieres aprender, continúa viendo el vídeo. Aquí vamos a aprender los 7 pasos que debemos hacer para transformar nuestros patrones bases a cualquier diseño que vayamos a hacer. Como ya les expliqué en el vídeo paso a paso, ahora vamos a hacer un resumen para que lo vean. Una vez copiado mi patrón base, vamos primero a copiar. Vamos a empezar con el, siempre empezaremos con la espalda. Copiamos, copiamos todo alrededor nuestra plantilla que la tenemos en cartulina. Copiamos con lápiz, ya lo podemos ver todo con lápiz. Aquí yo ya tengo marcado para que veamos los 7 pasos. Primero, ancho del cuerpo. Como esta blusa va a ser una blusa entallada, nosotros vamos a sacar de ancho un centímetro a todo el costado. Siguiente, largo de la prenda. El largo de la prenda es una blusa de la base que está hasta la cadera. Hemos subido para liberar la cadera unos 5 centímetros y hemos bajado unos 4 para formar que quede un poquito más larga abajo. Tercero, modificación de entalle. Aquí, esta es la pinza de entalle. Aquí vamos a tocar lo que quiero entallar. Quiero suelta, quiero floja. Aquí en nuestra blusa que estamos aprendiendo, hemos dejado la pinza, pero nosotros aquí va a llevar una costura en la espalda. Vamos a entrar 1,5 para ajustar la hendidura. Entraremos en la línea media, un centímetro y medio hacia adentro. Y como centramos un centímetro y medio aquí, también tengo que aflojar en la cintura. Vamos a aflojar, en vez de 3 le voy a aflojar y le vamos a dejar de 2 centímetros. O sea, aflojo. Y me queda de 2 centímetros. Ahora, aquí esta pinza, ya esta lo vamos a convertir a costadillo. Puedo dejarlo así, pinza solo cosida. Por ejemplo, esta lo vemos aquí, solo cosida. Yo para coser tengo que bajar 3 y el largo dejar 15. Pero en el modelo que estamos aprendiendo, que lo vimos en la pizarra, es que nosotros le vamos a convertir a costadillo. Para convertir a costadillo, simplemente vamos a hacer de medir. Aquí mido y la mitad. Mido de punta a punta la sisa, la mitad. Y esa va a ser nuestra guía para yo coger la regla o manualmente, si hago manualmente, no hasta aquí, sino bajando unos 3 centímetros para evitar el redondego. Para que sea más recto, porque nosotros en la espalda no tenemos tanta redondez. Entonces cogemos y ya lo hacemos. Confirmo con la regla, si tenemos la regla. Y ya está convertida a costadillo. Aquí simplemente rectifico, porque le hemos aflojado al entrar acá. Si ustedes no entran aquí, no hace falta aflojar. Aflojar la pinza. Pero aquí yo les dejé para que lo vean, cómo aflojar la pinza. Y esta le vamos a mandar hasta abajo. ¿Por qué? Porque va a ir cortada en dos piezas. No va a ir cortada, va a ir cortada. Le mandamos hasta abajo. Ahí. Si la pinza fuera solo cosida, no hace falta que llegue hasta abajo. La pinza solo llegará unos 15 de largo. Listo. Ya está la modificación de entalle. En la parte de aquí, también al entrar 1,5, tenemos que en el escote entrar medio centímetro. Medio centímetro. Y unimos en línea recta. Línea con el medio del escote. 1,5 de la cintura. Y unimos al acabar en la línea de cadera. ¿Vale? Esta sería la modificación de entalle. Cuarto. Ajuste de escote. Dice que vamos a tocar el escote. Aquí el escote a la base nunca se lleva. Siempre vamos a abrir un poquito para que no esté en la parte de atrás de la línea media. Vamos a bajar 2 y aquí 3 centímetros. ¿Vale? Para la blusa que estamos haciendo son estas medidas. Ya después ustedes, el escote que quieran, si quiero cuello barco, quiero más abierto, ese es a gusto. ¿Vale? Como si fuéramos a poner un cuello. Solo abro un medio centímetro o un centímetro. Ese sería retocar el escote. Quinto. Ajuste de hombro. El ajuste de hombro lo mismo. Depende de la blusa que vayamos a hacer. Si lleva manga, no toco nada. Si es manga caída, saco. En este caso no lleva manga, vamos a entrar 2 centímetros hacia adentro el hombro. Sexto. Ajuste de ancho de espalda. Este es el ancho de espalda. Lo que yo hago en el hombro también tengo que hacer en el ancho de espalda. Recuerden que estas dos medidas se controlan mucho. Si yo he entrado 2, pues también voy a entrar 2. Y por último, el séptimo paso, terminación de la axila. Aquí lo que yo saque, acuérdense esto, que lo que yo saque bajo. Si yo he sacado un centímetro, bajo un centímetro. También agrando la sisa, un centímetro. Si yo saco 2, también bajo la sisa 2. Así que en este caso era saque 1. Y ya uniremos este punto con el ancho de espalda. En línea curva, si no con la regla. Y por último, cuando no, solo este paso se va a hacer cuando no lleve manga. Cuando sea sin manga. Que vamos a hacer el ajuste de la axila. Para que no quede aquí esta oreja, lo vamos a meter de lo que yo haya sacado, la mitad. En nuestro caso saqué 1, dentro, hacia adentro, a medio centímetro. Y esto uniremos perdiendo hasta la mitad de esta medida. Uniremos con línea recta. Esto. Si va a llevar manga, no hace falta hacer este paso. ¿Vale? Ya este serían los 7 pasos. Ya lo han visto fácil. Siguiendo en este orden, vamos a darnos, o sea, no nos vamos a perder. ¿Qué más me toca hacer? Con este orden, yo sé que todo vamos a tocar. Este sería la espalda. Ahora vamos a ver los 8 pasos que debo saber para la transformación del patrón base delantero. Como bien vimos en el vídeo anterior, los que para transformar la espalda eran 7 pasos. Aquí nos va a aumentar un paso más porque tenemos ya la pinza de busto. Así es que vamos a empezar. Ya para transformar nuestro patrón base al modelo que deseemos, es coger la plantilla y copiar. Copiamos tal cual, quitamos nuestra plantilla y ya lo tengo aquí con lápiz. Todo está con lápiz. Y la modificación vamos a hacer con otro color. En este caso, normalmente solemos hacer el delantero, la espalda con rojo y el delantero con azul. Así que nos vamos a quedar ahora con el azul. Y empezamos. Bueno, el primer paso, como ya lo vimos, tenemos que hacer lo mismo que hicimos en el trasero, pero simplemente tocaremos la pinza de busto. Lo primero que dimos, ancho del cuerpo. Ancho del cuerpo, que dimos uno a uno a este, al costado. Saco uno a todo el costado. Segundo, largo de la prenda, me fijo en el trasero y ya lo vemos que he subido. He subido cinco, vuelvo a subir cinco y el bajo aquí en el trasero, en este modelo. Quiero más bajo la parte de atrás y adelante no quiero tan bajo. Apenas le he bajado un centímetro. O como si quisiera adelante más corta, eso es a gusto. Pero el modelo que estamos viendo es aquí, es como les estoy diciendo. ¿Vale? Vamos a interpretar primero este. Ya después ustedes lo harán al modelo, a las medidas que quieran. ¿Vale? Tercero, modificación de entalle. Vamos a tocar la pinza de entalle. La pinza de aquí, del delantero. Esta se quedará, esta no va a ser costadillo. Esta no lo vamos a convertir a costadillo. Esta va a ser pinza cosida. ¿Cómo va a ser pinza cosida? Recuerden, nunca se llega a coser hasta el punto X. Nunca. Bajo de aquí, siempre vamos a bajar tres centímetros para coser. Y ya luego, acá, mido lo que tengo aquí y vuelvo a poner. Si no, una medida estándar, 15 centímetros. Nunca llegamos a coser hasta abajo. La medida siempre va a ser más arriba. Cos, para coser la pinza. Ese sería pinza de entalle. Cuarto, ajuste de escote. Nuestro escote base está aquí. Vamos a abrir, igual que en el trasero abrimos, tres centímetros. Pues aquí también vamos a abrir tres centímetros aquí. Vale, tres centímetros. Es ver lo mismo que hice en la espalda, estoy haciendo aquí en el delantero. Y ahora aquí, el escote este es un escote redondo profundo. Recordar, para hacer el escote profundo, siempre tengo que señalar mi radio de busto. Que en este caso es nueve centímetros de este busto, que es busto grande. Entonces, así sé que no me voy a pasar a quedar muy abierto el escote, tengo esta guía. Ya está, este sería ajuste de escote. Quinto, ajuste de hombro. Ajuste de hombro igual, lo que hicimos en el trasero, entramos dos centímetros. Hacia adentro, dos centímetros. Porque no lleva manga. Y aquí vamos al sexto punto, ajuste de ancho de espalda. En este caso sería ajuste de aquí, de ancho de tórax. Pero recordar que en el trasero se controlan y lo mismo que hago acá, hago también aquí. Pero en el delantero no. En el delantero voy a meter aquí dos y aquí la mitad. Solo un centímetro, porque ya tiene la acabadura hacia adentro. Meteremos solo la mitad de lo que haya metido. Un centímetro. ¿Vale? Uniremos. Y ya por el siguiente, el séptimo paso, terminación de axila. Recordar que lo mismo que saqué, lo mismo que saqué, bajo. Si yo he sacado un centímetro, bajo un centímetro. Entonces ya lo tengo, he sacado uno y bajo un centímetro. Y ya por último, en este le vamos a ver ya cuando cortemos el papel, que tengo que quitar ese medio centímetro igual que hicimos aquí en el trasero. Quitar medio. Este paso solo lo haremos cuando no lleva manga. Si lleva manga, no lo hacemos. Esto lo haremos cuando cerremos pinza, ahora que cortemos. Y vamos a, para verlo. ¿Vale? Ya he tocado los ocho pasos. El último que es modificación de pinza. Ahora me queda el último paso. Modificación de pinza de busto. Este, este paso es muy importante. Y aquí lo vamos a ver. Cómo funciona, como yo digo, siempre digo aquí, vamos a ver la magia del patronaje. Que va a desaparecer esta pinza y le vamos a mandar a otro corte. A donde queramos. Yo ahí empiezo a dar la creatividad. Ya vieron el diseño que estamos haciendo. Que nuestro diseño va a llevar un corte que va a venir desde la sisa, va a pasar por el busto, por aquí, por el punto X. Y en forma redonda va a venir a terminar acá. Entonces, eso va a ser que, entonces digo, vale. La interpretación del diseño que estoy haciendo va a ser esa. Porque yo estoy viendo el modelo y digo, va a venir aquí, paso por aquí y acá. ¿Qué tengo, hago manualmente? Pues voy, como siempre, haciendo, cuando no tengo seguridad, siempre voy haciendo en líneas suspensivas. Digo, me gusta así. Si me gusta, hoy lo veo muy profundo, lo veo más, quiero más recto. Pues lo hago más recto, no. Pero para seguir un, como vemos el escote, digo, no. Incluso aquí me haría, me gustaría un poquito más en punta. Más así, para seguirla ahí. Vale, pues que tengo la regla esta. Con esta regla vamos a trabajar mucho. Por eso digo que aquí todas mis alumnas tienen esta regla. Porque miren, cojo la regla y automáticamente ya me pone, tiene que pasar por el punto. Esto nunca se olviden, que tiene que pasar por el punto. Y que si no llega aquí, olvídense que no va a, cuando cerremos esto, no va a aplanarse. Entonces, voy a pasar por este punto, donde me dé, me llame, ¿verdad? Digo, ahí, quiero redondo y voy a la sisa. Vamos a dar. Y este va a ser mi nuevo corte. Por aquí se va a pasar, aquí se va a pasar. Esta vamos a cerrar y se va a pasar todo aquí al, al, al corte de la sisa. ¿Vale? Ahora, este sería así, sería el corte. Ahora vamos a hacer, cuando son, recuerden, cuando son escotes bajos, que tienen que, este es muy profundo, un escote redondo, aquí, si yo le dejo así, aquí me va a hacer bocón, va a quedar el cuello, bocón va a quedar desbocado. Para ajustar, ya lo, ya, ya me está pidiendo, yo lo veo que ya aquí me pide, porque aquí es un busto grande y al ponerme aquí va a quedar aire. Entonces, yo voy a ajustar, ajustar el escote para hacer unas pinzas auxiliares, para que no me quede bocón, que se pegue al cuello. Para eso voy a hacer una pinza auxiliar. Para la pinza auxiliar voy a partir del punto X, justo voy aquí al final del escote base, al moñito del, al centro de la línea media. Y hago esto, hago una línea con otro color para saber que este es un pinza auxiliar. ¿De cuánto voy a hacer? De uno y medio, le vamos a dar uno y medio de pinza de ajuste, que esto vamos a ajustar, vamos a cerrar. Hago una y medio y ya pegaremos, cortaremos y pegaremos, suficiente con esta. Cuando es más abierto hay que hacer algunas, otra pinza más, pero con esta pinza es suficiente, ya lo tenemos. ¿Vale? Y ahora ya con esto ya hemos tocado todos los ocho pasos para transformar a la blusa entallada que en esta ocasión les estamos enseñando. Ahora vamos a recortar, por eso es importante hacer con otro color, no con el lápiz, el lápiz de la plantilla, sino vamos a recortar por el color nuevo que nosotros hemos transformado. El bajo, aquí ya entra en la cintura, vamos por los colores rojo, escote, hombro y sisa, recortaremos. Y aquí, como va a ser dos piezas, aquí también importante, aquí para poner los piquetes, los puntos de encuentro que se llama, aquí es tanto un lado como el otro lado. Y recortaremos el costadillo, por aquí, por la nueva pinza, no por la base, por la nueva pinza, recortaremos y esto se perderá, que será aire. Y obtendremos dos piezas, una y dos, separamos. Lo mismo, acá en el delantero, vamos a recortar ya por mi nueva línea, por el azul, hombro, sisa y aquí, como ya tengo esto, también siguiendo la forma, por la línea azul costado y el bajo. Aquí no recortamos la pinza, esta pinza no es costadillo, solo es pinza, no toco nada. Aquí, ahora les explico cómo hacemos en este paso. Aquí tengo ya cortado nuestro patrón de la espalda, como les dije, convertido en costadillo, tendremos dos piezas. Este sería la espalda. Retiro la espalda, ahora me voy a quedar con el delantero, que es lo que vamos a ver, lo de la pinza, pinza de busto. Dónde, cómo va a desaparecer y este se va a mandar acá, al costadillo. ¿Qué hacemos? Siempre les recomiendo aquí dejar un triángulo un poquito hasta que cerremos. Recuerden que dije aquí, cuando cerremos pinza, rectificaremos esta línea de aquí, el final de la axila. Entonces, dejo aquí, así. Y lo mismo, aquí, cuando es escote, el escote profundo, que tenemos una pinza auxiliar, también dejo un poquito de papel, porque cuando cerremos la pinza, uniremos, se modifica aquí la línea del escote. Así que, para ello, vamos a hacer lo siguiente. Aquí, nuestra pinza de busto original está aquí en el costado, que cae recto en la altura del busto. Pero yo no quiero esta pinza cosida aquí, yo quiero que se me traslade a este recorte. Para ello, simplemente cojo la línea de abajo, doblo, doblo hasta la punta, hasta el punto X, o sea, el peso. Ahora, es necesario, si yo intento hacer aquí, como que me cuesta en plano, porque no me deja el volumen trabajar. Para ello, les recomiendo ir a la esquina de la mesa, me voy a la esquina de la mesa, pongo en la esquina de la mesa justo el punto, el vértice, el punto X, ahí. Y miren, qué fácil que me deja colocar y me deja hacer aquí, de cerrar pinza. Ya lo ven, aquí ya tengo el busto. Y ahora sí, una vez que ya haga esto, ya lo estamos viendo, al cerrar la pinza de busto, el volumen que tiene del busto original. Voy a terminar de rectificar esta, esta. Como esta pinza va a desaparecer, yo tengo que pegar, poner pegamento. Si no fuera a desaparecer, si fuera a ir pinza cosida, yo no haría de pegar. Por eso digo, desaparece esta pinza, va a desaparecer. Vamos a pegar pegamento, importante, lo ponemos pegamento y lo cerraremos. Ya lo eliminamos, se quita, se elimina, desaparece. ¿Qué hago? Pongo y me vuelvo a la esquina para coger, para coger, de nuevo bien. Me pongo en la esquina y termino de cerrarlo. Ya lo ven que queda así. Debe quedar pegada, debe quedar. Y al pegar, al cerrar, ya se ha vuelto en la línea original. Solamente voy a rectificar ese medio centímetro de entrada hasta la mitad. Quito ese poquito porque no va a llevar manga, es sin manga. Cierro. Listo. Ya sería, ahora sí, de recortar por aquí y por la sisa. Ahora, para la pinza, digo, para cerrar, lo mismo. Y aquí ya tengo el volumen. Ahora voy a cerrar la pinza de auxiliar. Para esta no voy a doblar en la mitad, sino vamos a recortar la parte de abajo. Al ser pequeñita, no hace falta doblar por la mitad. Corto hasta el vértice. Este, ¿ves? Ahí ya se ha aplanado. Ya se aplana porque esta se pasa acá. Pero yo no quiero pinza. Yo quiero solamente esto, cerrar el escote. Para ello, cojo el pegamento, pego. Pego. Esto no es, en el patrón se hace, en la blusa ya va a ir limpia el corte. Y vuelvo a cerrar. Vuelvo a cerrar. Y al cerrar, ya lo ven, ¿cómo se ha modificado la línea esta? Pues nada más que rectifico. Bien quiero, yo ya, bien quiero hacia abajo o bien quiero hacia arriba. Ya esto nosotros debemos, yo digo, me voy a abrir un poquito y coincido así. Rectifico. Listo. Ahora sí, sería de recortar el escote, normal, por la línea. Y quedaría así. Y ahora, ahora digo, claro, ahí sigo teniendo esto. Pues nada, ahora sí, vamos a recortar. Ya voy a recortar la sisa. Y termino de recortar el costado. Listo. Ahí queda, ahí ya lo ven, aquí todo el volumen. Ahora digo, yo a este, aquí teníamos la línea por donde va a ser el nuevo corte, la costura, cojo y corto. Que yo si quisiera, sí, miren, yo si quisiera mandarle aquí la costura, aquí, ¿qué pasaría? Aquí tendría un rizo para el busto. Quedaría, prunciríamos y ya quedaría un rizo. Ese sería otro modelo, otro diseño. En esta ocasión no es ese, simplemente voy. Ya lo ven que todo el corte que llegue al vértice, mande donde le mande, se aplana el patrón. Ahora digo, esto es... Y ahora sí, ya tenemos. Si se fijan que aquí está, el volumen de esta pinza está repartido en este corte. Separamos. Ahora ven que queda aquí una punta y esto aquí, esto tenemos que rectificar, nada más que con la misma tijera, aquí redondeo, quito ese pico, que quede redondito. Ya lo veo, aquí digo, está redondo. Y aquí, simplemente quito los picos, son malos, yo siempre les digo, quiten los picos, quiten las puntas. Quito, redondeo. Con la misma tijera, yo cuando estoy cortando, ya lo voy redondeando. Quito punta, un poquito. Así. Y ya tenemos, miren, miren qué bonito. Ahora digo aquí, incluso quiero un poquito más, nosotros vamos a ir dándole esa forma. Ya el ojo tenemos que ir acostumbrando a diseñar nuestras propias, que quede todo listo. Ahora sí, sería ya cuando nosotros cosamos esto, aquí vamos a tener el volumen del busto de la pinza original, para que nos quede, nos quede bien. No olvidar, aquí no se recorta, esto es pinza. No olvidar de poner esta en doblez, los 3X, quiere decir, en doblez de tela, para que no tenga costura aquí en el centro. Listo, pues ya con los dos, aquí tenemos ya las cuatro piezas, dos de la espalda y dos del delantero. Y ahora lo vemos cómo nos ha quedado en la blusa. Espero les haya gustado la clase de hoy. Eso sí, es práctica. Esta clase quiero que sea práctica y que por favor, que lo hagan, que lo practiquen y ya van a ver, y quiero verles puesta como yo. Y si me mandan algunas fotos, pues encantada yo de ver y que me digan en los comentarios cómo les ha quedado, si les ha gustado y si les queda bien. Me encantaría porque ahora empiezo a tener conexión con ustedes que están al otro lado. Gracias por el apoyo, gracias por estar aquí y nos motiva a seguir enseñando y poniendo vídeos. Así que no se olviden, síganos en las redes y ya nos vemos en la siguiente clase.